Good morning, mis amantes del hogar. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yaniris por aquí, señores, grabando un nuevo video en este hermoso día. Hoy es miércoles, señores. Esta semana va rapidísimo. Miércoles, miércoles, miércoles. El día hoy amaneció súper nublado. Estaba buscando mis tenis que estaban ahí afuera, que esta mañana me fui a caminar, señores. Esta rutina de caminada me ha ido súper, súper, pero excelentemente bien. Y nada, mis amantes del hogar, estoy en la cocina preparando el almuerzo. Ya son las 11 y 20 minutos de la mañana. Estoy preparando el almuerzo. Ya los chicos a las 12 y 20 estarán llegando a casita. Pues sin más preámbulo, fue un placer saludarles. Nos vemos ahorita, en un ratito. Estoy aprovechando para también recoger la casa, así también. Ay, voy a pasar por el pasillo que está bastante oscuro. Déjame poner los tenisitos por aquí para mañana, Dios mediante, seguir nuestra caminata. Ya arreglé el cuarto de los niños. Mi cuarto todavía no está arreglado, pero ya el de los chiquitos sí está organizado, arregladito. Y nada, mis amantes del hogar, pues, nada, aquí andamos. El día hoy está nublado porque esta madrugada estaba lloviendo también. En la madrugada y en la mañana estuvo lloviendo y choqué. Yo siempre choco con la, con la silla del comedor. Entonces ya, déjame ir para la cocina. Seguí haciendo nuestro almuerzo. Ah, dije a las 12 y 20. Las 12 y 12 minutos. Las 11 y 12 minutos, mejor dicho. Vi la hora mal ahorita. Las 11 y 12 minutos. Nada, aquí andamos, aquí andamos. En alguna parte de la casa tengo, bueno, tengo la lámpara prendida. Solamente en la sala. ¿Qué dice ahí? Déjame buscar la barriga. Solamente en la sala tengo la, la luz encendida. Sí. Entonces voy a ponerme a doblar ropitas. Hoy yo iba a lavar. Yo iba a lavar. Lo que me oponía hoy era agarrar y lavar. Yo iba a lavar hoy. Iba a lavar algunas ropitas. Pero el día no es tan favorable para yo ponerme a lavar. Entonces dije, no. Déjame. Voy a doblar ropa. Y ahorita planchar algunas ropitas que tengo ahí. Y por pasarle la plancha que me faltaron. Y nada. Y lavo mañana, Dios mediante. Sí, sí. Si el sol lo promete. Si sale el sol. Pues mañana, Dios mediante, estaremos lavando. Señores, ustedes dirán. ¿Y cómo tú caminas? Desde que miren. Pues la mañana yo camino. Me hago una colita. Bien alta. Para que no me sude el cabello. Pues ya cuando yo llego y me baño. Me hago mi peinadito. Por eso que el cabello no se me suda. En la mañana cuando voy a caminar. Porque me hago una colita alta. Y nada más me le doy una vueltica a la goma. A la goma de peinar una sola vueltica. Y ya para que no me haga mucha marca. Y se me quede siempre bien arregladito. Por eso que ustedes ven así. Con el cabello arregladito. Arregladito. Porque si hago eso. Me hago una colita. Y ya mi cabello no sude. Y quedan bien. Bien así. Para uno pasarse su día a día. Y si hay que salir corriendo bien pronto. Ya uno está más o menos arreglado. Después de que yo lo saludé. Bueno, lo había saludado. Ahora voy a poner un tecito. Y voy a freírle un plátano a los chicos. Miren. Voy a poner un té. Tenía un poquito de té ahí. Pero sentí como que estaba muy frío. La boté y lavé esto. Ahora voy a hacer un té nuevo. Hablamos ahora. Pero ya tengo que lo que quiera. Ay, miren mi plantito que lindecita. Dios mío. Qué preciosa. Está bella, bella. Bueno. Vamos a buscar la hoja para hacer té. Miren mis amantes de este lugar. Ahorita solté el teléfono. No le seguí grabando. Porque me puse a hacer una pequeña decoración en la cocina. En esta repisa que queda en la parte alta de la cocina. Y quise como hacer ese pequeño. Esa pequeña decoración para que se vea diferente. A lo que tenía anteriormente ahí. Pero le quiero mostrar cómo se ve esto a lo oscuro. Miren en la oscuridad. Así se ve de bonita. Como de romántico. Y así. Pero ya en otro videíto que yo le grabo. Y le voy a mostrar con más detalle. Cómo está esto. Y nada, mis amantes de este lugar. Buenas noches. Nos vemos mañana. Dios mediante. Me va a estar disfrutando mi tecito. Bye. Si no le grabo mañana. Pues nos vemos pasado mañana. Dios mediante. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! 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 creo, o faltando 10 para las 11 llegué allá y que creí, estaba buscando cover para decorar aquí, la dos sillita que está acá ahí, la dos sillita amarilla ustedes saben que tengo una área aquí que tiene dos sillita amarilla entonces y tarán encontré esto cover encontré esto cover, el relleno no el relleno ya yo lo tenía aquí, de los demás cojines que yo tenía, pues encontré esos cover déjame cerrar la puerta, me siento como que no, decidí dejarla abierta porque realmente necesito fresco, aire fresco, entonces estuve comprando este cover, ay miren que bonito, mira me encanta me encanta y además, miren lo que más me gusta de este cover es que se puede utilizar durante el año completo en la casa ustedes saben que a mí no me gustan los colores fuertes, me gustan los colores que me traigan paz, que me traigan como esa tranquilidad a mi ser que yo me sienta como wow, me siento como en paz me siento tranquila, me siento como así entonces bueno traje este, encontré este y lo traje, me gustó tanto tanto, tanto, entonces dije cualquiera lo pone para el área de allá de la sala y la color de naranja, pues la pongo aquí para darle como más color a esto, no sé probablemente la sala haga un cambio con estos cojines, no sé si ponerlo allá en la sofá de la sala o ponerlo aquí para lo mejor si lo voy a poner allá y los que tienen raya color naranja que se lo voy a mostrar ahora espérenme estos miren, estos que les mostré en la decoración de la sala pues pasarlo para la sillita de, para la sillita amarilla ustedes me dejan saber en los comentarios después que yo les haga el video que de todos modos voy a colocar estos color naranja y también voy a colocar esos y ustedes me van a decir con cuáles se ven se ven mejor las sillitas no, no sé realmente pero vamos a hacer el, el, el coso con, con los dos para ver con cuál a ustedes más o menos le va a gustar y nada porque de verdad que como que me gusta como para el área de allá de la sala me gustan como esos tipos de colores y miren que tienen esa cosita miren de verdad que me trae una tranquilidad y una paz que solo Dios sabe estas ramas siento como en la naturaleza y otra cosa es que también encontré este otro sinceramente quería encontrar dos de este pero no encontré solamente encontré uno de este y después mirando y mirando encontré este todavía tienen su etiquetica y esto costaron 200 pesos cada cover cada cover costaron 200 pesos no sé porque cuando yo cierro el tipo como que la punta se hunde no sé por qué tengo que tratar como de sacarle la puntita la puntita se hunde tengo que tratar de sacarlo para que quede así y cuando yo le haga la formita miren entonces encontré este realmente este no me gustó para absolutamente nada en la tienda se veía fea yo la veía como que no, no quiero eso no me gusta señores cuando llegué a la casa sin mentirle el que más me gustó fue este el que más me gustó de todos fue este porque más me gustó siento como un contraluz bueno un contraluz porque tengo la lámpara del cómodo lo he entendido miren entonces este no me gustaba para nada y cuando llego a la casa que lo entro adentro de los rellenos digo yo wow que bonito me encantó realmente así que si ustedes van a la tienda y ven algo que no le llame no le llame sáquenlo de la tienda después que ustedes lo sacan de la tienda porque a veces cuando están juntos con más cosas como que uno no le ve lo estético que es pero cuando ya uno los separa que ya no hay nada tú dices oh pero mira que bonito porque se ve a veces a ver tantas cosas juntas se ve como un poquito abrumado ay no no le veo no le veo pero cuando ya usted lo trae a su casa que se encuentra solo si se ve bonito y este fue como que el que más me gustó oye este fue mi favorito pero el que más me gustó fue este cuando llegué a la casa de verdad que si mi corazón se fue por este entonces también estuvo fueron tres que estuve traiendo pero este todavía no le he puesto relleno está totalmente vacío mire también tiene su etiquetita le dije que costaron 200 pesos cada uno mire que bonito es está precioso mire el color mire como si fuera una flor así está bonito eso a lo mejor coge lo de la sala y lo ponga para allá y así hago un cambio aquí para poder decorar yo quiero como que esta área yo quiero como que esta área sea como un área divertida divertida que cuando un ejemplo yo agarre mi cafecito de aquí pase para allá y me tome mi café que sea una área súper divertida miren aquí arriba estuve poniendo las ramitas rojas estuve poniendo ahí arriba porco entonces mi platón amarillo ahí y nada miren las palcitas señores miren me voy a mostrarle esto esto me lo regaló la vecina por motivo de mi cumpleaños ella me lo estuvo regalando y fue como tan asertiva porque yo dije wow también esta temporada que están esos colores como predominando y me lo regaló así y un también un labial el labial se lo voy a mostrar más adelante que también vamos a hacer una muestra con él pero ustedes vean como me quedó si me estuvo regalando este bello detalle me encantan las tazas señores si usted me va a regalar algo regálame taza me encantan yo soy amante de las tazas entonces la tengo ahí pero más adelante yo les voy a mostrar como quedó esta área de aquí tengo yo varias cositas miren mi tetera ya la estuve poniendo ahí miren con su cosita amarilla y así y mis cositas miren la tacita y la tacita pero ya la tacita negra saben que yo dije que quería dar un toque negro también hay muchísimas cosas miren muchísimas cositas porque yo se las voy a enseñar más adelante y aquí estuve poniendo que hay abajo aquí la cosa esa que es donde va la avena tiene avena pero muy poquito granola está por ahí y miren puse esa plantita verde como para romper con tantos colores fuertes como para así y allá estuve poniendo mis tazones que estuve comprando en IKEA pero más adelante yo les muestro de cómo queda esta área y se acuerdan esa plantita que la compré hace mucho tiempo también hace mucho tiempo no cuando fui a la tiendecita esta china por primera vez le compré esta que me contó creo que fueron 95 pesos está hermosa y si hay también para que rompa un poquito un poquito con tantos colores fuertes y nada mis amantes del hogar ya cuando haga la decoración de aquí de esta área pues se les estaré mostrando o tal vez les subiré el video cuando a lo mejor lo haga con ustedes y nada les subiré el videito pero a lo mejor sí esos cubros vayan para allá y los demás los regreso para acá para hacer un balance con los colores nada mis amantes del hogar hablamos ahorita gracias 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 por su apoyo de verdad que sí gracias por siempre estar ahí apoyándome en los videitos y dándome sus like dejándome sus comentarios que me gustan los comentarios porque para responderles y para responderles y sentirle a ustedes que están cerquita de mí pero más adelante vamos a tomar un cafecito aquí en esta área en esta área yo creo que en tiktok yo subí un videito en esta área pero con las ramas con los naranjas que están allá subí un videito tomando un montecito ahí sí pero estaba viendo más o menos qué ramas podía yo poner para esta cosa a mí me encanta esto señores este yo lo voy a hacer la historia de esto con el tiempo cómo llegó este al matrote aquí es como una casita es como una casita tiene el techo el techo así color madera pero era todo así color madera ustedes lo vieron como en los videos de antes mío que eran unos videos ya ustedes saben y era así un día yo dije yo lo quería pintar mi esposo me dijo que me lo iba a pintar y nunca como que me lo pintaba y una vez me fui de vacaciones y me dijo que cuando yo llegara lo iba a encontrar pintado no lo encontré pintado ¿saben lo que yo hice? cuando yo llegué agarré y fui compré mi pintura y yo misma dije lo voy a transformar y yo misma agarré y lo transformé y lo pinté pero quise como que el toque de madera se le quedara entonces la gaveta la dejé así color madera y el techo pues lo dejé así color madera para que se viera como más original y ahí está ahí está ahí está pintadito tiene mucho tiempo ya pintado de blanco una vez tuvo pintado de azul ah y eso llevaba dos puertas y las puertas también se las retiré para dejarlo como abierto y dentro tiene espejo tiene espejo dentro un espejo bastante grande miren ustedes me ven ahí y a los lados también tiene espejo es un mueble hermoso de verdad que sí lo que pasa es que es súper grande y súper pesado realmente pero a mí me gusta porque le he sacado muchísimo provecho porque antes guardaba ropa ahí antes guardaba cosas que yo no utilizaba las guardaba ahí era como un guardadero y un día mi esposo me dijo bota eso muchachos al des dejen no con eso voy a hacer grandes cosas y así es y tiene bastante espacio miren ahí abajo ahí abajo estuve poniendo esta herramienta esto no va aquí porque yo estuve quitando alguna decoración en la sala porque para avistar un poquito la decoración de la sala que hice estuve quitando miren ahí abajo estuve colocando este esto miren que bonito y también puse un cuadro aquí de caballo así se ve bonito pero ya más adelante yo le muestro cómo quedó esta área que me encanta de verdad que sí me encanta a mí no me gustan de que la cosa como brillantes a mí me gustan las cosas así como que sean natural que sean natural madera colores tierra así y otra cosa que le quiero mostrar creo que le grabé un videíto anoche para mostrarse lo que también lo estuve haciendo ayer miren que fue esta área de allá arriba de la cocina esta área de la cocina miren estuve yo poniendo no se fíen de la meseta si se alcanza a salir porque tengo trate sucio miren estuve poniendo allá una guirnarda puse un un maceterito con un jarrón con esas ramas esperan que la compré en la tienda china y también puse unas lucecitas allá entonces quise como simular que es el bosque y como que ahí hay una rama ya que se está poniendo así como cae las hojas de otoño así que se puso amarilla y así pero debajo es el verde que es el césped nada de noche se ve hermoso esto entonces yo todavía no he hecho la decoración de la cocina porque en la cocina no voy a poner muchas cosas también que mi cocina es muy funcional entonces en la cocina no voy a poner ni que tanta cosita pero si le voy a dar un toquecito así miren el reguero que tengo allá no no miren porque esta mañana me levanté súper temprano hice el desayuno para los niños también preparé el desayuno para mi esposo y también estoy moviendo algunas cositas de lugar para guardarle una caja para cuando yo me vaya para la cocina no quiero poner no quiero poner tantas cosas sino algunos toquecitos ya creo que con esa decoración que yo hice ahí arriba en esa repisa y es suficiente y es suficiente entonces porque mi cocina es muy funcional porque si hay una cosa que a mi me gusta es cocinar entonces no quiero abarcar mi cocina con tanta cosa pero no he hecho la decoración de la cocina porque miren señora hay que ser realista no vengo aquí y digo ya pinto una cosa por lo que no es porque yo soy así miren no he hecho la decoración de la cocina porque miren ya la pintura de la cocina se está cayendo miren como está detrás de la silla la pintura está súper suelta entonces quiero pintar esta pared quiero pintar esta pared para darle un poquito de color a esto y también que no se vea tan pelado porque de verdad se ve muy feo porque como yo le voy a mostrar una decoración a ustedes y esa pintura no 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 yo sé que ya van a llegar las decoraciones de navidad y qué sé yo qué pero como no ando yo yo no sé nada yo les muestro lo que yo hago en la casita pero quiero también disfrutar un poquito la decoración de otoño sentarme en la noche prender mis velas disfrutar de la calidez de la casa y eso pero quiero también que la cocina se vea bonita y quiero como comprar una pinturita para pasarle a esta pared para que no se le tantea pero si estuve quitando algunas cositas que tenían enganchadas y puse estos cuadritos miren estuve poniendo estos cuadritos es como un ensayo para ver cómo va a fijar todo y ya después yo le muestro cuando haga algo pues yo le muestro señores pero yo me veo como radiante hoy si estoy radiante también tengo para decirle que el otro día estuve yo en una actividad de la iglesia creo que le subí una foto en el creo que le subí una foto en la comunidad que todo yo con un vestido de flores y sombreros había una actividad de la iglesia señores hermosísima de dama y teníamos que ir vestida de flores le voy a dejar la fotito por ahí de flores con sombreros ay señores yo estaba con mi sombrero ese día me lavé el cabello pero no me dio tiempo secarme lo que hice fue que me amarré el cabello así mojado y me di una pintadita y señores y me fui para mi actividad y esa actividad estuvo espectacularmente hermosa yo en las actividades de la iglesia no suelo como grabarle a ustedes porque es privado porque hay muchísima gente que no salen en temas de youtube y yo respeto eso no quiero que mojara ay miren esta grabando que si yo que que yo cuando no disfrutemos porque una vez me paso que en una actividad yo estaba grabando alguno un videito no era para subírselo a ustedes sino para mandárselo de editarlo y hacer algo bonito como para mandárselo al grupo de la iglesia y hubo una una persona que me que me regañó me dijo como que yo no disfrutaba que yo lo que viviera grabando que si yo que pues nada no no le di mente a eso pero eso era eso que yo estaba grabando era para mandarlo a un grupo de la iglesia para que vieran que bonito estaba o sea para hacerle como un tipo video para mandárselo al grupo pero nada entonces después de eso dije no yo no voy a grabar en ninguna de las actividades de la iglesia puedo si yo saco mi teléfono para tirarme fotos y cosas así pero no no grabo no grabo realmente y mucho menos para subírselo aquí a youtube porque esa gente no son no son de redes sociales ni nada y hay que respetar a cada persona tal cual es pues nada mi amante este lugar miren mi plantita detrás de mí esta hermosa miren aquí la tapa de eso se estuvo quitando hay que ponérselo otra vez pues nada habla morita pero como que está nublado como que va a llover en tercer lugar ya estoy aquí en la cocina cocinando puse mi video para estar viendo y nada viendo el video de la decoración ¿se acuerdan? y por aquí estoy en la cocina voy a hacer una carne molida le bajé el fuego porque le voy a echar la carnita no quiero que esos sazones se me quemen le puse pimentón rojo ajo y también cebolla cubanela y así ahora le voy a echar la carnita molida la computadora para ver un poquito de agua aquí en la cocina que más mientras cocino me gusta ver videos de cocina pero en esta ocasión puse un video mío que es de decoraciones ¿se acuerdan? no sé si lo ven bien no sé si lo pueden ver bien ahí está ahí estoy yo en el video de decoraciones y mientras tanto voy a quitar la ven hablamos ahora déjame recoger poner la comida y terminar y agilizar aquí la carne está molida y y a no ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! ¡Hablamos ahorita! En este lugar les voy a mostrar lo que yo quería. Me ensucié como un poquito en la cocina. Estoy sudadita. Estoy un poquito sudada porque está haciendo calor fuerte. Miren. Quiero mostrarles lo que yo quería hacer aquí. Con los nuevos... Con las nuevas fundas de cojines que estuve comprando. Miren. Quise como suavizar un poquito. Y ponerlo aquí en la sala. Como que siento como que ahí... Esos colores como claritos me llaman tanto la atención. Miren. Esto se ve. Qué bonito se ve esto aquí. Miren qué bonito. Y así para darle un cambio. Y así. Y miren con esta... Calabacita. Como se ve. Número. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.